Hoy es el día del canto Va a comenzar la cosecha Una cosecha de coplar Que en nueve noches se siembra Apaga el fuego, río Cantor Es una hoguera mi corazón Llega la copla, río Cantor Para que crezca nombrando al amor Para que crezca nombrando al amor A la huella, a la huella Cosquinte y llama A la huella del canto Que nos hermana Cuatro rumbos nos llevan Por esta huella Cuatro rumbos la cruzan Cuatro la besan En la cruz del camino Nació una estrella Para alumbrar el canto De nuestra huella A la huella, a la huella Cosquinte llama A la huella A la huella del canto Que nos hermana Este es un triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz Triunfo de todos Porque es un triunfo de paz Porque es un triunfo de paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!